¡Suscríbete! Estamos claros de que eres el mejor de todos los tiempos DJ Anthony Campos El Gato Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangrí que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangrí que cuando tu llamas te responde Mami te llamo callao, pa' ti siempre atribao Yo busco hoy la noche y te llevo pa' todos lados Deja todo eso que tu nunca, nunca has florao Por eso tu te sientes bien a fuego, te has mirao No te toco agarré, te no soy mal acostumbrao Tu cuerpo y tu olvido siempre ha caramerao Tócame, besa, que estoy bien virao Y siéntate que no vas pa' ningún lado Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangrí que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangrí que cuando tu llamas te responde Yo quiero bailar, quieres sudar Y pegarte a mi, el cuerpo rosado Yo te digo si, tu me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tu quieres sudar Y pegarte a mi, el cuerpo rosado Yo te digo si, tu me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarme, papi te lo juro Te me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaetón que los dos tengamos que sudar Que bailemos el ritmo del cera Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo Y tu lo sabes, el ritmo me esta llevando Mientras mas te pica mas te voy azotando Y eso esta bien A mi no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura me abajo para arriba Si soy de barrio jota que soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas y te animas A ver que los dos tengamos que sudar Que bailemos el ritmo del cera Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na na Agárala, pégala, sútala, pégala Sácala a bailar que va a toa Pégala, sútala, agárala que ya va a toa Agárala, pégala, sútala, pégala Sácala a bailar que va a toa Pégala, sútala, agárala que ya va a toa ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando Por la vista te vas buscando ¿Qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mango Esto no es mi tambo Si ella se activa o sale el calor O la boca nunca con el diablo de alcohol ¿Cuál no vas a sentirse mejor? Música y alcohol, loco que lo dice el fiebol Pégala, sútala, sin miedo que pasenla Mírala, mírala, si se ríe le gusta Yo le doy tú le das, por delante y por delante Ella va a toa Agárala, pégala, sútala, pégala Sácala a bailar que va a toa Pégala, sútala, agárala que ya va a toa Agárala, pégala, sútala, pégala Sácala a bailar que va a toa Pégala, sútala, agárala que ya va a toa Un día se te pierde pero a nosotros no Nena, nena Eres una fantasma y es difícil que te vea Es como estar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y me deja que te vea Pégala, estaba recordando Cuando te conocías y antes de salir me seguiste Sin llegarle al sitio Al sitio con el mundo me dijo Parecía que yo me mandaba a ti Pero no es eso No sé si un miedo es todo de ti No, 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 sí, sí, sí Escúchame, estoy aquí Estoy aquí Pa' ti No sé si un miedo es todo de ti No, 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 sí, sí, sí Escúchame, estoy aquí Estoy aquí Pa' ti Un día se ve en ti pero al otro no No, nena, nena Eres una fantasma y es difícil que te vea Es como estar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y me deja que te vea Pégala, está brinda la suerte cuando uno pierde algo que da el difícil fue El último filo suyo fue donde bajamos en el próximo momento sin romper la ley Y amigo que fuimos tras día Todos los almos a veces ser El deseo de llegar es Y todos los almos a veces ser No sé si un miedo es todo de ti No, 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 sí, sí, sí Escúchame, estoy aquí Estoy aquí Pa' ti No sé si un miedo es todo de ti No, 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 sí, sí, sí Escúchame, estoy aquí Estoy aquí Pa' ti Un día se ve en ti pero al otro no No, nena, nena Eres una fantasma y es difícil que te vea Es como estar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y me deja que te vea Un día se ve en ti pero al otro no No, nena, nena Eres una fantasma y es difícil que te vea Es como estar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y me deja que te vea Pensando, me estaba recordando Pensando, me estaba recordando Pensando, me estaba recordando Ahí y yo, con un segundo te lindo Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro que quiero asolvarte yo Te quiero asolvarte yo Te quiero asolvarte yo Mueve tu cintura, que le no quiere probar tu solo suyo Tu volvimiento es hermoso, no se santa loso Y tan solo él te me forma curioso Que te pasita, me como un loso Te mamacita y siente mi coso Me pones en tensión, cuando bailas así Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Te claro quiero conectarte yo Te quiero sentir, me pones mal a mí No lo puedo resistir, te claro que quiero asustarte yo Te quiero sentir, me pones mal a mí No lo puedo resistir, te claro que quiero conectarte Conectarte, asustarte, no lo puedo resistir Dale menea, maiculea, traquetea, sopetea, tu lo veas Coquetea, me pones mal a mí Dale menea, maiculea, traquetea, sopetea, tu lo veas Coquetea, me pones mal a mí Dale menea, con mi cuerpo juega Pégate, dena, sacude tus caderas Dale morena, con mi cuerpo juega Pégate, dena, sacude tus caderas Sacude tus caderas Sacude tus caderas Sacude tus caderas Me pones en tensión, cuando bailas así Me pones mal a mí, me pones mal a mí No lo puedo resistir, te claro que quiero conectarte yo Te quiero sentir, me pones mal a mí No lo puedo resistir, te claro que quiero asustarte yo Te quiero sentir, me pones mal a mí No lo puedo resistir, te claro que quiero conectarte yo Te quiero sentir, me pones mal a mí Te quiero sentir, me pones mal a mí Estanciando, estanciando el DJ Gato, Andro Campos Hombre, diabla, se dice que se está vindo por la calle parando Llorando por un hombre que no vale aceptado Hombre, diabla, y llorando por un pobre diablo Que no te valorizo nunca, que nunca lo hará Que solo quiso llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando te llamo su teclito Que solo quiso llorar, que solo quise respected Que aún te valorizo Pobre, diabla Se dice que se está vindo por la calle parando Yo estoy filtrando por un hombre que no vale aceptado Pobre, diabla, y llorando por un pobre diablo Me pones llorar, llorando, solo llorar Llorar, llorar, ya no hay más Llorar, todo llorar Llorar, pobre diablo Se dice que el sexo vino por la calle bajando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llorando por un pobre diablo Diseñando, Johnny Me Producciones DJ, Dionis, Me Que me lleve el tiburón 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 Contaje de salina, todas las sirenas finas me conocen para la orina Me tira la carina, le explico mi carabina Esos peches como dulces que se presentan en mi Si hay un mensaje para que se muque una perreta Mira con tu coqueta cuando le pego mi aleta Que te deja las dientes que no entieras que me quita Fue un culón, no te gusta, no te gusta Cuidado, cuida, cuida Cuidado, cuida, cuida Cuidado, cuida, cuida Que yo no te voy a llevar A ver que sube el telón, que le quita el vacilón Mamá que tú quieres, me lleve el tiburón Que me lleve el tiburón Mamá que tú quieres, me lleve el tiburón Dile que bailando me conocí Cuéntale Dile que esta noche te quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Es quizá por la noche la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Ella no tiene duda pa' tu traición Te tuviste mi motivo, que entre razón Quizá te habrá al oído como ya el no O que mi hija del juego de la pasión Ya no le me andaba y ambiste tu error Y si por mi no pidas perdón Digo, llena de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu llora no se compone Entonces amiga la otra noche Vamos palabrea Vamos palabrea Ángel Fernández The Pixel Edition Barbería, Rocky Star Barbería Supremo Freddy Krueger La masacre de Cargat Oye mi teléfono, batería y reggaeton Que lo demás lo pone Calderón El saboreo, el mambo machoso El que tiene a los guasones nervioso El chico, el bellaqueo, el belloquist Este caballo no corre con choque Igual la lotera, esta cosa buena Que caballo, sleep dirty Adormale, llegar a los engayales Por más que te dejan aquí no te sale Yo lo que traigo es la saranana Este mundo se me pasa ganas Pa que vacile mi carchan cana, con los distintos los otros mamas Pa que todas las chorijas en los tuyos, pa los maleantes de las prisiones Quienes necesaron batería reggaeton, que los demás lo pone calderón Dicenme que les hacen batería reggaeton, que los demás lo pone calderón Mami, que sabes que yo soy el maquiaracachimba, el feo de las nenas lindas Oye, mi televisación batería reggaeton, que los demás lo pone calderón Dicenme que les hacen batería reggaeton, que los demás lo pone calderón El selección quien quiere coger funk, con el hijo de puta en el microfon No te duermas de ese lado mamao En el vino cuando veo yo te parto Ya que se porque yo soy el que reparto El pa' calao, a mi me gusta feitao Si me triste ya pa' de veces me hojao Ten cuidado, este negro está probao Desde que el bandito ha parao Se han mandao, los han abuchao Y hasta con hamburgers le han tirao Andan guiñao, pero no han ellos mandao No canto la bolsa un dos carao Se han dombeao, que no vaya al diao De Puerto Rico pa' todos lados Dejao, DJ Mírame, mírame O tu o mándame Que quiero sentirte Ya llegó tu gase Me siento tan solo Quiero devorarte La noche postura Como tu estirante Poco los puntos claros Tu maldita de puño no me es mas claro Fue a lo real que tus ojos le has puntado A un soldado Toma mal en calle Jengri Si este fue la te tengo vela Hay cien son en mi peri ¿Dónde estás? Yo te lo cuento que te vas y te jade Este gato es trabí encima Son variari Nueve nami Acaramelada De tu chuga nari Y aquí volé Mami Ay Cama de rosas pa' la cami de rey Y el mejor ni a polirla Ya pasé las siete cifras Pero de la envidia es que me diga Pasaste de la india Pero tenemos un tsunami de buena vibra Que la maya en tu mirada Yo la puedo ver DJ Antony Campos Antony Campos El DJ Gato Claro que te digo Acércate bandida Sé que quieres un hombre Y que a él le responde Acércate bandida Acércate bandida Sé que quieres un hombre Y que a él le responde Pero sé que soy yo Desperándote Aquí soy yo Desperándome Me está queriendo Desperándote Me está queriendo Me está queriendo Aquí soy yo Desperándote Aquí soy yo Desperándote Me está queriendo 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 Yo soy yo No me toque Que ese hombre Te muestra de beneficio En esa conducta Cualquier día te besa Tu vestir ha sido Una de sus tantas casas Siente conmigo Nena y olvídate de esa lata Es rica de lata No merece tu cariño Ya siente en un tío Y se comporta como un niño Aquí soy yo Le damos mi amor Con los brazos abiertos Aquí estoy yo Desperándote Aquí estoy yo Desperándote Me está queriendo Desperándote Me está queriendo Me está queriendo Abierto yo Desperándote Me está queriendo Desperándote Me está queriendo Me está queriendo Me está queriendo Quiero amarte Y besarte Voy a demostrarte Lo mucho que te quiero Quiero amarte Y besarte Voy a demostrarte Que en mi alma me quiero Quiero amarte Y besarte Voy a demostrarte Lo mucho que te quiero Quiero amarte Y besarte Here comes the days. The House DJs, donde tus talentos se valen, con sellos guayarens y protección nacional. The House DJs. The House DJs.